Estamos aquí en Lindy, un lugar muy bonito, sin preparación en todo, terminamos un juego muy duro y recuperación. Luego viajamos con no dormir, ahora tenemos que hacer un poco de entrenamiento porque mañana tenemos un juego. No hay tiempo para preparar el juego. Una vez más, y no sé cuántos hemos tenido la decisión, nuestros enemigos o nuestros enemigos están jugando mañana y estamos jugando hoy. Una vez más tengo que complicar sobre el horario. Estamos enfrentando un muy difícil equipo. Hemos jugado un muy buen juego contra ellos en Mampedusa Cup y tenemos esas memorias. Y vamos a intentar planar el juego de la misma manera. Un juego que dominamos, un juego donde jugamos muy buen fútbol. No conseguimos ningún gol. Hemos ganado dos gols y estamos capaces de crear más claras. Pero eso fue con una pequeña preparación. Vamos a ver con nada para preparar. Después de un juego de Jenga, vamos a poder hacer lo mismo. Ahora mismo llegaron en un momento mucho mejor. También pasaron un juego. No ellos, nuestros enemigos directos pasaron un juego. Cuando el resto de los equipos no pasaron ningún juego para entrenar y preparar para este juego. Un juego que supongo que jugamos en algunas semanas. Así que puedes ver cómo funcionan aquí. Y a veces tienes que adaptar. Pero cuando hay algo que no es justo, creo que no es de la adaptación. Es solo de la justicia. Y creo que, una vez más, no estamos tratados de la forma en la que servimos. No sé. No sé. No sé cómo los jugadores están. No sé si se han recuperado. Ahora veré. En la hora, vamos a entrenar y hablar con ellos. Y veré cuáles son fitos y disponibles. Y cuáles necesitan restar. No sé. No tengo ninguna información. Es uno fenicilo.